Bede Rodríguez Somos los líderes DJ Gastón Ezequiel Así mamá, ahí está, sé Así chiquiteta, sé Así mamá, ahí está, sé Chiquiteta, sé Espera, espera, espera Ella lo baila agachadita Agachadita, agachadita Como en un viejo tiempo Ella lo baila agachadita Como en un viejo tiempo Ella lo baila agachadita 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 Somos los líderes Y te ponga contra la pared Y te ponga contra la pared Contra la pared Lento, 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 l Lento, 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 lento.